Martes, ya estamos de nuevo con María Sorroche, nos llega desde la biblioteca. De nuevo, bueno, pues estamos con un nuevo programa, el Marcapáginas. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes ya. Más tarde también de lo habitual. Bueno, pues un programa del Marcapáginas, un nuevo programa, que viene después de un fin de semana o una semana intensa. Uy, dos semanas intensas de carnaval, ya pasaron las fiestas con un éxito arrollador y, bueno, una participación tremenda. Muy contentos el ayuntamiento y la Consejalía de Cultura y a trabajar para el año que viene. La verdad es que ha sido un carnaval increíble, con mucha participación, mucho colorido. Un pasacalle, además, muy lucido por la temperatura que hacía también, por ese sol espléndido que acompañó esa tarde tan multitudinaria a nuestras calles. Ver el pueblo siempre con tantísima gente, además con ánimo de fiesta, alegría y siempre es una maravilla. Y, bueno, pues la vida que se le ha dado a... Comentaba con vosotros, con Vicente, que después para cenar que no encontrábamos sitio que nos alegra ver los establecimientos, los locales, los bares llenos. Y, sobre todo, la gente en la calle pasándolo bien, disfrutando y sin ningún problema. Todo ha transcurrido bien, tranquilo y nosotros encantados. La verdad es que sí, no ha habido ningún arte de mercado. Nada, nada. Mucha alegría, muchas ganas de fiesta, unos disfraces estupendísimos, curradísimos, unos premios muy merecidos. A la gente que se lo ha currado bastante, que es gente que lleva tanto tiempo pensando en los disfraces y trabaja, trabaja. O sea, que estupendo. Bueno, yo hablaba, tuve el gusto de hablar con María Lara, más conocida como la marquesita, como ella quiere que la digamos. Ah, María. Y nos decía eso, que ella ya tiene pensado el disfraz para el año que viene. Bueno, ya María es que lo vive de una manera intensísima y le encanta, lo vive a mí, me encanta ella. Y siempre de María tengo una anécdota porque con el paso de los años vamos facilitando las cosas, bueno, con la tecnología. Y ahora te puedes escribir de manera secreta con un enlace que no tienes por qué venir a la biblioteca. Si quieres, sí, he inscrito a mucha gente, pero que hacemos un formulario a través de un enlace, pinchan y ya llevamos varios años con el enlace. Y ella siempre hace lo mismo, dice, no quiero enlace, no quiero nada. Vengo el último día, cuando ya sé que ya está todo el mundo apuntado, que ya nadie me va el último día y me dice el disfraz. Siempre, espera el último día, la biblioteca viene y la apunto yo de hace muchísimos años y tiene una ilusión como un niño chico. Bueno, será la última en escribirse, pero es la primera en saberlo. La primera, la primera, sí, en saberlo, ya sabe el del año que viene, ya está pensándolo. Bueno, pues comenzamos el programa. ¿Qué nos trae hoy, María? Sí, bueno, pues empezamos con estas pildoritas de literatura que os traigo cada martes para dar a conocer ejemplares de la biblioteca y para, bueno, fomentar un poco la lectura y el uso de nuestras instalaciones. Como sabéis, empezamos siempre con una pequeña sesión que es el libro de la semana. El libro de la semana. Pues en esta semana el libro que traigo para recomendar no es un libro que haya salido en los últimos meses, ni siquiera en el último año, sino que lleva ya varios años que se publicó. Pero quiero rescatar este autor y presentarlo a la gente que no está escuchando o viendo, porque es un escritor muy joven, se llama Joe Dickel y tiene una, a pesar de su temprana edad, tiene 37 años creo, 36, 37 años porque nació en el 85. Y a pesar de su joven edad, tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la literatura y tiene una literatura que está gustando mucho a la gente. Era el gran desconocido. Lo tenía en la estantería. Yo, este libro es mío, es mío de casa, que me lo regalaron y no tenía nada en la biblioteca de este autor. Y lo traje y lo puse en la estantería. Pero bueno, parece que si no lo rescata y lo pone, como sabéis, la gente que suele venir a la biblioteca, tiene un stand a la entrada que son como novedades o recomendaciones. Este libro no es una novedad, pero viendo que no tiraba, nadie se decidía entre la estantería a sacarlo, decidí rescatarlo. Porque escribe genial. Entonces lo he rescatado, lo he puesto en la estantería de recomendaciones, se lo está leyendo mucho la gente. Y bueno, tengo que decir que este libro me encantó, me fascinó. Y bueno, yo he dicho que se queden con el nombre porque no solamente tiene este libro, sino el libro de los Baltimore y el último, que lo hemos pedido ahora. Vendrá en los últimos días. Se llama El caso de Alexander Sander. Y bueno, está teniendo una repercusión tremenda en el mundo de la literatura. Tiene muchísimas críticas estupendas. Y a la gente le está gustando. ¿Por qué lo traigo? Pues para deciros que si no lo conocéis, que lo conozcáis, que leáis este libro. Y para los que lo están empezando a conocer, decir que está el último. Y que hay mucha gente que ya está esperando su último libro. La verdad sobre el caso Harry Kever es una novela que, bueno, si queréis digo un poquito la sinopsis. Trata de un joven escritor que parece que habla del protagonista. A pesar de su joven edad, de ser muy joven, ha publicado un libro y ha tenido muchísimo éxito. La editorial lo ha contratado y tiene una fecha para publicar su próxima novela. El escritor se bloquea y se queda en blanco. El síndrome de la página en blanco que dice aquí que tiene muchos escritores. En ese estado de bloqueo mental para escribir su libro, decide consultar a un viejo profesor de la universidad donde él estudió periodismo, porque él es periodista. Y cuál es su sorpresa, que justo cuando va a visitarlo saltan las noticias que este profesor está implicado en el asesinato que ocurrió hace muchos años y que culpan a su profesor. Entonces se decide ir a visitarlo, investigar el caso, no puede creer que haya sido él y empieza a tirar de hilo. Y bueno, con la investigación de este caso surge su novela. Esa página en blanco se va llenando y va contando el caso en el que está metido su profesor y él se encarga como periodista además de ayudarlo y desengranar ese misterio y te tiene en vilo porque efectivamente hasta el último momento no sabe quién es el culpable del asesinato por el que culpan a su profesor. Entonces él va a descubrir que no... sobre todo a asegurarse que no ha sido su profesor y a descubrir toda la verdad. Y bueno, su profesor es Harry Keber y por eso el título es La verdad sobre el caso Harry Keber. Es un libro muy interesante, muy bien escrito, muy bien compuesto y de esos que te enganchan de la primera página hasta la última y que no sabes cómo va a terminar hasta que no te terminas de leer el libro. Así que mi recomendación para esta semana es La verdad sobre el caso de Harry Keber de Joët Dickel que es un autor muy joven, es suizo, su padre era profesor de francés, su madre bibliotecaria. Hasta luego me sale una hija escritora. Y bueno, deciros que este autor ya como anécdota publicó su primer relato a los 19 años, se presentó a un concurso, el relato se llamaba El tigre, no le querían dar el premio porque consideraban que era o un plagio o que se lo habían escrito a otras personas porque el jurado no daba crédito a que ese relato fuese escrito por un chaval de 19 años. Se comprobó que efectivamente lo había escrito a él, le publicaron el cuento y él a partir de ver el cuento publicado se animó a escribir su segunda novela y bueno, desde ese momento está triunfando en el mundo de la literatura y bueno, quiero que lo conozcáis y está disponible este y sus otros dos libros están aquí disponibles en la biblioteca municipal y el último que ha publicado que lo vamos a traer en los próximos días. Pues ya sabéis, una buena recomendación la que nos ha hecho Mari y nosotros ahora seguimos con otra sesión. Sí, seguimos. Bueno, Nani, pues te he recomendado un libro para los más mayores y sabes que siempre tenemos también un espacio para los más pequeños. Siempre intento traer libros que tenemos aquí. Los libros que recomiendo para infantil son libros no clásicos, no son cuentos tradicionales, aunque los tenemos en la biblioteca están a disposición de los usuarios y usuarias pero hemos ido incorporando a lo largo de los últimos años lecturas más innovadoras, con mensajes en valores que acaban con estereotipos de exceso y bueno, yo hoy quiero recomendar un cuento que es muy bonito y que bueno, espero que os guste, así que cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. No tengo físicamente el cuento aquí para enseñároslo porque está prestado pero es un cuento muy bonito sobre cuando uno se siente diferente cuando no todos reunimos los cánones que se establecen por la sociedad el libro se llama Elmer, es muy famoso y si queréis lo escuchamos y ahora mismo está prestado pero que está disponible en cuanto lo devuelvan es un libro que está en nuestra biblioteca y que además recomiendo para los pequeños Elmer Hola niños, mirad a quién tenemos ¿A Elmer? Vamos a leerlo Había una vez una manada de elefantes Había elefantes jóvenes y elefantes viejos elefantes altos, gordos o delgados elefantes así o asá, todos diferentes pero todos felices y del mismo color todos menos Elmer Elmer era distinto Elmer era multicolor Elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y lila y azul y verde y negro y blanco Elmer no era de color elefante Y era precisamente Elmer el que hacía reír a los demás elefantes Unas veces Elmer les gastaba bromas y otras veces ellos se las gastaban a él Elmer era el responsable de casi todas las sonrisas de sus compañeros de manada Una noche Elmer no podía dormir No hacía más que pensar y pensar y lo que le rondaba la cabeza era que estaba cansado de ser diferente ¿Dónde se había visto un elefante de colores? Se decía No me extraña que se rían de mí A la mañana siguiente antes de que la manada terminara de despertarse Elmer se marchó sigilosamente sin que nadie se diera cuenta Caminando por la selva Elmer se cruzó con muchos animales Todos le decían Buenos días Elmer Y Elmer siempre sonreía y respondía Buenos días Después de una larga caminata Elmer encontró lo que buscaba Un gran arbusto Un arbusto enorme repleto de vallas Vallas de color elefante Elmer cogió el arbusto con la trompa y lo sacudió una y otra vez para que las vallas se desprendieran de las ramas Cuando el suelo estuvo cubierto de vallas Elmer se tumbó y empezó a rodar una y otra vez para un lado y para otro y vuelta a empezar Luego fue cogiendo racimos de vallas y fue frotándose todo el cuerpo con ellos hasta que estuvo cubierto de jugo de valla y no quedaba ni rastro de amarillo ni de naranja ni de rojo ni de rosa ni de lila ni de azul ni de verde ni de negro ni de blanco Cuando terminó Elmer tenía el aspecto de cualquier otro elefante Entonces Elmer emprendió el regreso hacia la manada Por el camino se volvió a cruzar con los demás animales Pero esta vez todos le decían Buenos días señor elefante Y Elmer sonreía y respondía contento de que no le reconocieran Buenos días Cuando Elmer llegó donde los demás elefantes estaban todos descansaban tranquilamente Ninguno de ellos se dio cuenta de que era Elmer quien se abría paso hacia el centro de la manada Al cabo de un rato Elmer se dio cuenta de que algo raro sucedía ¿Pero qué? Miró a su alrededor La misma selva de siempre Mismo cielo azul de siempre La misma nube de tormenta que iba y venía de siempre Y por último Los mismos elefantes de siempre Elmer se los quedó mirando Los elefantes no se movían en absoluto Elmer nunca los había visto tan serios Y cuando más Los elefantes no se movían en absoluto Elmer nunca los había visto tan serios Y cuanto más miraba aquellos elefantes serios Quietos y callados Quietos y callados Más risa le entraba Al final no pudo aguantarse más Levantó la trompa Y gritó con todas sus fuerzas Los elefantes quedaron patidifusos Por todas las trompas Exclamaron mientras Elmer se partía de risa ¡Elmer! ¿Quién si no? Y todos los elefantes rompieron al reír Como nunca antes lo habían hecho Y mientras se reían Empezó a llover A medida que las gotas de lluvia Caían sobre Elmer Iban dejando al descubierto sus colores La lluvia ya había limpiado a Elmer por completo Y los elefantes aún seguían riéndose Elmer Dijo un viejo elefante entre carcajadas Nos has gastado muchas bromas Pero esta ha sido la más divertida Tenemos que conmemorar Este día todos los años Sugirió otro Será el día de Elmer Todos los elefantes se harán dibujos en la piel Y Elmer se pintará de color elefante Y eso es precisamente lo que hacen Un día al año se pintan de colores Y desfilan Ese día si por casualidad ves un elefante Con la piel de color de elefante Seguro que es Elmer Si os ha gustado este bonito libro de Elmer Ya sabéis, dedito arriba Suscribete Pues ahí quedaba Elmer Que no se sentía igual que los demás Porque no tenía la piel igual Era simplemente dejar este cuento Para que lo conocieran Los que no saben de él Y bueno, para recomendar Uno entre tantos que tenemos De literatura infantil Que atraiga Y que además tenga un aprendizaje De eso se trata Y bueno, deciros que A las mamás, a los papás, a los niños Que podéis acercar a la biblioteca Y que también vamos a incorporar En los próximos días Es que creo que la semana que viene No tenemos programa, ¿no Nani? Porque es festivo El martes cuando es 28, ¿no? Sí, la semana que viene 28 de febrero día festivo Y no hay programa Bueno, pues mejor todavía Porque ya Si no la semana que viene La siguiente que cuando tengamos Que no sé qué día Voy a decir Bueno, voy a comunicar Que tenemos un montón de libros más De una ayuda que nos han concedido ¿Vale? Que están viniendo Y para esa semana Yo creo que ya estarán Y tendremos un montón De libros infantiles De adultos También de letras De letras grandes Porque vienen muchos Usuarios Sobre todo adultos Y adultas Que necesitan leer En letras Un poquito más Más grandes Y hemos traído Para atender a esa diversidad Un lote de libros Con letras extra XL Lo enseñaré Y lo comentaré Si puedo enseñarlo De todas maneras También haremos Supongo que haremos Una presentación En los medios Y tal Pero que para el próximo programa Voy a No a recomendar solo un libro Voy a traer un montón Por lo menos Para que se vea El próximo programa Sería el día 7 de marzo El día 7 de marzo ¿Vale? Pues la semana que viene ¿No? La siguiente Cuando sea Y bueno Pues si quieres Terminamos Pues lo que digo Todas las semanas Con ese pequeño espacio Para la poesía ¿Vale? Poematerapia Poematerapia Hoy he cogido un libro De Gabriel Zelaya Itinerario poético ¿Vale? Esta es De la editorial Cátedra Y bueno He cogido este autor Por bueno Quería Sacar hoy Un poeta Español Ya sabéis Que murió En el 90 Creo que murió En el 91 Y bueno Tuvo una repercusión Porque Fue Está dentro Encuadrado Dentro de lo que se llama La literatura La poesía Social La poesía del cambio Porque Está dentro Del marco De la literatura De la posguerra Entonces pues Bueno Esta figura Tuvieron mucha Influencia En el cambio social Que hubo Después de la De la guerra Civil Y bueno Hay una poesía De Gabriel Zelaya Que a mí me gusta mucho Que se llama El niño Que ya no soy Que habla pues Cuando dejamos De ser niños Y ya no vemos Las cosas tan maravillosas Ya vemos más Los problemas O perdemos Esa lucidez Esa lucidez Y ese brillo Que teníamos Cuando éramos niños También Hay que Interpretar la poesía Dentro del contexto Que vive cada autor Del contexto además Social y político Que se vivía En la época Como digo Era una literatura Sobre todo De la posguerra Y por eso Era un poco Literatura social Y revolucionaria El niño Que ya no soy Logré el uso De la razón Perdí el uso Del misterio Desde entonces La evidencia Siempre rara Me da miedo Me da miedo Cuando ladra En la perrera Mi perro Quizá me esté saludando Mas no le entiendo No entiendo El niño Que fui Recuerda Me trabaja Como un hueco El niño Que fui Me llama A gritos En su silencio Me he mirado En mi retrato De marinera Riendo Con risos rubios Y un aire impertinente Y despierto ¿Quién eres tú? ¿Qué sabías? Ahora solo siento sueño Me aturde tu desafío Y tu risa Me da miedo Ya no puedo Sin romperlos Atravesar los espejos Mi sistema No funciona Como solía Lo siento Si funcionara Quizá no escribiría Esos versos Lloraría de otro modo Lo diría todo En perro Pero me creo Que soy Algo más Que un niño muerto Y como estoy Medio calvo Me hago bucles Con mis versos Pues esta es la poesía De Gabriel Zelaya La que Bueno Dice que ya Ha perdido el brillo Y la lucidez De un niño Los adultos Nos volvemos menos Dice Mi sistema No funciona Ya Y muchas veces El sentimiento Que cuando Eres niño Todo encaja Todo Vuela Y cuando dejas De ser niño Bueno Pues Hay otras circunstancias Y tal Y bueno Decía que también Hay que interpretarla Dentro del contexto Bueno pues Nani Eso es lo que Te traía hoy Una narrativa Una poesía Un libro infantil Bueno la verdad Es que nos has traído Bastante Nos has traído Sobre todo Información Sobre lo que vamos A encontrar en la biblioteca Tanto para mayores Como para pequeños Hemos hablado un poquito De los carnavales De los carnavales Sí Hemos tenido todo En el programa Hoy no nos podemos quejar Para eso Te vas Bueno Te vas No Nos vamos A tirar unos días Sin hacerlo Por motivo de la festividad De Del puente de Andalucía Que también habrá Muchas Actividades Que se hayan Hecho por aquí Y lo disfrutaremos También Pero no se crean ustedes Que porque estemos Una semana Sin hacer un programa A la próxima Que volvemos No vamos a venir Cargaditas ¿No? Sí Bueno yo creo que Cuando vengas Ya te digo Creo que va a estar Todo a punto Para enseñaros Todas las novedades Que vamos Que tenemos ¿Vale? Bueno pues Darte las gracias A ti Nani Y a ti como siempre Un día más Por darme este espacio Y por dar a conocer A la gente Pues un trocito De nuestra biblioteca Bueno pues que disfrutes Del día Y bueno Muchísimas gracias Nani Del puente cuando llegue Muchas gracias igualmente Hasta luego Hasta luego Hasta luego